No hay supports en esta partida O sea, hay supports pero no hay gente que juegue support ¿Sería bueno? Buenas noches, pero use ya 11k o todavía Soy el 10k eterno No subo a 11 Ya me resigné ya ¡Bonito! Oh no jodas, estoy en mi nivel más fuerte Malcriado, malcriado o tonto Disculpe profe, estoy practicando con el mono Si se nota, con el monito no vamos a matar mucho Así que tranqui nomás Un tepecito nomás de alguien y este tento arsenal Profe, en esa jugada que acaba de pasar valió la pena morir por la runa de experiencia Obvio Por supuesto, busca experiencia Cuando se le compra botas al pollo Madre, no gané ni una carga Profe, no le compra botas al Fénix Piki 1 camina pregunta Si lo saqueaba ¿Qué pasa? No ¡Gracias! Uy, mierda, no spamees buebadas en el chat. ¡Hace madre! ¿Qué ha pasado otra vez? Profe, hay un Speymar en el chat. ¿Qué procede? ¿Me lo bajo? Profe, matalo. Bájelo, Profe. Tengo que matarlo. Ese sí es demasiado. Destruyalo, Profe. Que se lo baje. Profe puede banear a ese chico que habla mal de otro streamer. No, no, no. Bájalo, Profe, matalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡No! ¡Los olió el cárcel! ¡Mono, palo! Profe, ¿cómo ves Udota? Estamos bien Y Adomi debe estar volando, más bien Profe, una pregunta existencial Si nacemos a los 9 meses Porque cumplimos cada 12 meses Pues con los ojos animalito de la creación XD Oh Ya la están cagando Ya la están cagando Ah, 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 ah Oh, la mierda What one? Tanto odio presa al Taiz No tienen pez a quien matar Profe, ¿sabía que el Dardine es Multiplayer? Pregunta O sea, quiero mechar, pero yo no quiero estar adelante Me van a matar Tienen orquí Profe, ¿qué me recomienda para un Count Pick contra un Sniper? Espectro Huevito para aguantar la Cachada Madre pena Two peces Two peces Tepas Te pasé a Life Stealer Ay no, Life ¿Qué estás haciendo? Imbécil ¡Soy un idiota! Alalaис Fubium más idiota Hehehehehehe La produce yo lo amo mucho, pero amo más a la cap y lo siento. No te preocupes. No te preocupes, señor Ruth. Profe, yo lo amo mucho, pero amo más al señor, porque no lo siento. No, mal caosito. Un counter del pollo. No es nada más. Profe, disculpe, pero ¿cuáles son las ventajas de estar suscrito? No, no. No, no. Es Picos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas buenas como vamos prosorcito bonito deditos de Oyuko. Ya no mías algo por favor se cae tu base. Muy bien vámonos. Listo profe ya estoy desembolsando mi canchita de ayer y poniendo mi limonadita helada en mi vasito para verlo jugar el Viano Timber. Que te va a poner chicloso en la cancha. Porque a las 9 hay reto de streamers. Profe juegue su obro. No se puede jugar obro. No se puede jugar. No se puede jugar. A ver como falté. Y vos dijo a las 9 hay reto de streamers. Te apuntas. Yo le dije go. No me dijo el juego. Tampoco lo he preguntado. Me da igual. Yo juego cualquier cosa. No. 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 Ya no quieren jugar. No. Seguro va a jugar contra la chica y sus 4 10k. No se. Ligeros reto de streamers. Yo no se que bien. Cuando dicen eso normalmente es roto. Se acabo. Puto control. Hoy me estoy muriendo. Pero profesor hubiera dicho eso antes de a mi canchita la desembolse y no hay vuelta a ir tras y el hielito de mi limonada se vuelve agua por favor no me haga esto. Lo siento. Ya quiero ver el duelo de féminas entre la que equivalas y Caprichun. Qué fea gente le ha tocado a Yadomi, ¿no? Debí comprar ese tamalito en la tarde para calentarlo en la noche. Antes de que se vaya la señora y ahora no tengo nada que comer.